Quemí hormiga Quemí hormiga Quemí hormiga Qum, osu Qum Hoso Qum Hoso Qum Hoso Quyangi Gato Quyangi Gato Quyangi Gato Quyangi Gato Que Perro Que Perro Que Perro Que Perro Amso Vaca Amso Vaca Amso Vaca Amso Vaca Yow Zorro Yow Zorro Yow Zorro Yow Zorro Que Gudi Rana Gaguri Rana Gaguri Rana Gaguri Rana L Zero Sa자 Lion . Lion Lion S Gewin the Nar WoN Isn't Ros Sinhui Wat います Nothing That Da forecasts Kemi, hormiga, kumi, hormiga, kum, oso, kum, oso, kuyangi, gato, kuyangi, gato. Que, perro, ke, perro. Amso, baka, amso, baka. 여우, zorro, 개구리, rana. 개구리 말 사자 사자 생조이 돼지 cerdo 돼지 cerdo 돼지 cerdo 강아지 perrito 강아지 perrito 강아지 perrito 강아지 perrito toki conejo toki conejo toki conejo toki conejo 호랑이 tadegare hy Bunun herself です 디바 ele serbura 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 교실, salón de clases 교실, salón de clases 책, libro 책, libro 책, libro Shike, reloj Shike, reloj Shike, reloj Shike, reloj Cheksang Escritorio Cheksang, escritorio Moon, puerta Puerta, Moon, Puerta, Moon, Puerta. 돼지, Cerdo, 돼지, Cerdo. 강아지, Perrito, 강아지, Perrito. 토끼, Conejo, 토끼, Conejo. 호랑이, Tigre. 얼룩말, Cobra. 얼룩말, Cobra. 규실, Salón de Clases. 책, Libro. 책, Libro. 시계, Reloj. 시계, Reloj. 책상, Escritorio. 책상, Escritorio. 문, Puerta. 문, Puerta. Padak, Piso. Padak, Piso. Padak, Piso. cot, Flor. cot, Flor. cot, Flor. cot, Flor. 친구, amigo. 친구, amigo. 친구, amigo. 친구, amigo. 학과, lección. 학과, lección. 학과, lección. 학과, lección. 풍pyo, dizha, 풍pyo, dizha, 풍pyo, dizha, 풍pyo, dizha. 학생, estudiante, estudiante, estudiante estudiante silla silla cuerpo Cuerpo. Zun. Mano. Zun. Mano. Zun. Mano. Zun. Mano. Zunkarak. Dedo. Zun. Zun. Brom. Zun. 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 Ander. Patac, piso. Cot, flor. Chingu, amigo. Hacqua, lección. Fungpiu, tiza. Haxing, estudiante. Haxing. Estudiante. Haxing, silla. Haxing, silla. Mum, cuerpo. Mum, cuerpo. Son, mano. Son, mano. Sunkaraq, dedo. Sunkaraq, dedo. Pal, brazo. Pal, brazo. Pal, brazo. Pal, brazo. Tari, pierna. Tari, pierna. Tari, pierna. Tari, pierna. Pal, pie. Pal, pie. Pal, pie. 얼굴. Kara. Ol-kul, kara. Ol-kul, kara. Ol-kul, kara. Ol-kul, kara. 눈, ojo, 코, nariz nariz, ki, oreja ki, oreja, ki, oreja i, boca i, boca 복, cuello 음식, comida 음식, comida 팔, brazo 다리, pierna 발빛 얼굴, cara 눈, ojo, 눈, ojo cu, nariz cu, nariz gu, oreja Oréja Ip Boga Bok 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 Umsik Comida Seekuky Carne de vaca Seekuky Carne de vaca Seekuky Carne de vaca Seekuky Carne de vaca Thang Humpan Thang Jumpan Thang Humpan Saptang Caramelo Saptang Caramelo Saptang Caramelo Saptang Caramelo Dacuogi Pollo Dacuogi Pollo Dacuogi Pollo Dacuogi Pollo Dacuogi 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 pez jem mermelada 감자 batata 감자 batata sales haros 설탕 azúcar 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 caramelo caramelo azúcar mermelada jem mermelada 감자 patata 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 pul agua uyu leche uyu leche uyu leche 열린 abierto 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 cerrar cerrar tata tata cerrar tata cerrar udā udā ben udā ben udā ben udā udā ben kāda ir kāda ir kāda ir kāda ir pārābūdā mira pārābūdā pārābūdā mira pārābūdā 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 지켜보다, reloj 듣다, escucha 듣다, escucha 불, agua 우유, leche 열린, abierto 닫다, cerrar uda, ven kata, ir 바라보다, mira pu다, ver pu다, ver chikyo pu다, reloj chikyo pu다, reloj 듣다, escucha 듣다, escucha parada, decir parada, decir barada, decir parada, decir 이야기하다, contar 이야기하다, contar 이야기하다, contar contar anta sentar sentar anta sentar estar 시작하다 empezar empezar comienzo 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 beruda llamada beruda llamada beruda llamada hacer y hacer Hata. Hacer. Hata. Hacer. Tupta. Ayuda. Tupta. Ayuda. Tupta. Ayuda. Tupta. Ayuda. Alta. Saber. Alta. Saber. Alta. Saber. Alta. Saber. Parada. Decir. Parada. Decir. Yagiata. Contar. Yagiata. Contar. Anta. Sentar. Anta. Sentar. Soda. Estar. Soda. Estar. Sijakada. Empezar. Sijakada. Empezar. Chulbarada. Comienzo. Chulbarada. Comienzo. Pruda. 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 Llamada. Hata. Hacer. Hada. Hacer. Tupta. Ayuda. Tupta. Ayuda. Alda Saber Alda Saber Manderda Hacer Manderda Hacer Manderda Hacer Manderda Hacer Samba Hervir Samba Hervir Samba Hervir Samba Hervir Cukta Hornear Cukta Hornear Cukta Hornear Cukta Hornear Tugim Freir Tugim Freir Tugim Freir Tugim Freir Wonada Gerer Wonada Gerer Wonada Gerer Wonada Gerer Graze Teg tengan Gagida τ spinning Gagida Gagida Tener Tener Gagida Tener Sada Komprar Gagida Gazida Tener Gagida mek lift Gagida caminar 달리다 correr 달리다 correr 뛰어오르다 saltar 만들다 만들다 hacer 섬다 hervir 굽다 hornear 튀김 freír 튀김 freír 원하다 querer 원하다 querer 가지다 tener 가지다 tener 사다 comprar 사다 comprar 걷다 caminar 걷다 caminar 달리다 correr 달리다 correr 뛰어오르다 saltar 뛰어오르다 saltar 춤추다 danza 춤추다 danza 춤추다 danza 춤추다 danza 놀다 jugar 놀다 jugar 놀다 jugar 놀다 jugar 붙잡다 captura 붙잡다 captura 붙잡다 captura 붙잡다 captura 노래하다 canta 노래하다 canta 노래하다 canta 노래하다 canta 수영하다 nadar 수영하다 nadar 수영하다 nadar 수영하다 nadar 자르다 cortar 자르다 cortar 자르다 cortar 자르다 cortar diri da dibujar grita dibujar grita Dibujar Grita Dibujar Son을 대다 Toque Son을 대다 Toque Son을 대다 Toque Son을 대다 Toque Ul다 Llorar Ul다 Llorar Ul다 Ul다 Llorar Ul다 Llorar Llorar Joaada Me gusta Joaada Me gusta Joaada Me gusta Joaada Me gusta Chumchuda Danza Chumchuda Danza 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 Duelta Jugar Jugar Duelta Jugar Putschapta Captura Putschapta Captura 노래 노래하다 Canta 노래하다 Canta 노래하다 Su영하다 Nadar Su영하다 Nadar 수영하다 자르다 Cortar 자르다 cortar 그리다 dibujar 그리다 dibujar 손을 대다 toque 손을 대다 toque 울다 llorar 울다 llorar 좋아하다 me gusta 좋아하다 me gusta 감사하다 gracias 감사하다 gracias 감사하다 gracias 감사하다 만나다 reunirse 만나다 reunirse 만나다 reunirse 만나다 reunirse citta lavare lavare citta lavare citta lavare lavare citta udicta vestir udicta vestir 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 tae da volar tae da volar tae da volar tae da volar volar espere 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 chukta morir chukta morir morir corbata 살다 vivir 살다 vivir 살다 vivir 살다 vivir 후 después 후 después 후 después 후 después 감사하다 gracias 감사하다 gracias 만나다 reunirse 만나다 reunirse 식다 식다 lavar 식다 lavar udipta vestir udipta vestir taeta volar taeta volar kidarita espere kidarita espere 죽다 죽다 morir 죽다 morir tae corbata tae corbata salida 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 vivir salida vivir otra vez 옆 por 옆 por 옆 por 옆 por abajo abajo 일찍 temprano 일찍 temprano 일찍 temprano 일찍 temprano 지금 ahora 지금 ahora 지금 ahora 밖에 afuera 밖에 afuera 밖에 afuera 밖에 afuera 대단히 무이 대단히 무이 대단히 무이 대단히 무이 언제 cuándo 언제 cuándo 언제 cuándo 언제 cuándo 어디 dónde 어디 dónde 어디 dónde 어디 dónde 에 아 에 아 에 아 에 아 다시 otra vez 다시 otra vez 옆에 por 옆에 por 아래로 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 abajo 아래로 일찍이 temprano 일찍이 temprano 지금 ahora 지금 ahora Daque, afuera Daque, afuera Te dañi, muy Te dañi, muy Onze, cuando Onze, cuando Odi, donde Odi, donde A, a A, a So, hen So, hen So, hen So, hen H наг Hingez Feles Hingez Feles Kiepun, alegre Kiepun, alegre Choon, agradable Choon, agradable Choon, frio Choon, frio Choon, frio Se늘an, guai Se늘an, guai Se늘an, guai Se늘an, guai Choon, caliente Taun, 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 caliente dulce 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 sok hen hen wye wye hen hengpok feliz hengpok feliz kipun alegre kipun alegre chouen agradable chouen agradable chouen frio frio chouen frio so늘an wai so늘an wai chouen caliente chouen caliente chouen chouen caliente chouen chouen 큰, grande 작은, pequeña 작은, pequeña 청소하다, limpiar 더러운, sucio 더러운, sucio 더러운, sucio 말리다, seco 말리다, seco 말리다, seco 젖은, mojado 젖은, mojado 젖은, mojado 뜨린, lento 뜨린, lento 뜨린, lento tapp은, malo tapp은, malo tapp은, malo good은, difícil 굳은, difícil 굳은, difícil 큰, grande 큰, grande 큰, grande 작은, pequena 작은, pequena 청소하다, limpiar 청소하다, limpiar 청소하다, limpiar 더러운, sucio 더러운, sucio 더러운, sucio 말리다, seco 말리다, seco 젖은, mojado 젖은, mojado 젖은, mojado 빠른, rápido 빠른, rápido 빠른, rápido 뜨린, lento 뜨린, lento 뜨린, lento 뜨린, lento 답은, malo tapp은, malo 갑� дома 굳은, difícil 굳은, dificil 쉬운, fácil 쉬운, fácil 쉬운, fácil CUTEN DIFÍCIL SHIHUN FACIHL DUPEN HALTO DUPEN HALTO DUPEN HALTO DAZEN BAJO DAZEN BAJO DAZEN BAJO GIN LARGO KIN LARGO KIN LARGO KIN LARGO KI JAKUN KORTO KI JAKUN KORTO KI JAKUN KORTO KI JAKUN KORTO DALGEN HANTIGO DALGEN HANTIGO DALGEN HANTIGO DALGEN ANTIGUO DALMEN JOVEN DALMEN JOVEN DALMEN JOVEN DALMEN JOVEN GANANAN GANANAN POBRE GANANAN POBRE GANANAN POBRE FUYUAN RICO DUCSEK VERDE FUYUAN FÁCIL DUPEN ALTO DAZEN BAJO DUPEN ALTO JOVEN GADANAN POBRE GADANAN POBRE FUYUAN RICO FUYUAN RICO DUCSEK VERDE DUCSEK VERDE PAIKANSEK ROJO PAIKANSEK ROJO PAIKANSEK ROJO PAIKANSEK ROJO DURANSEK AMARILLO DURANSEK AMARILLO DURANSEK AMARILLO DURANSEK AMARILLO 검정색 NEGRO 검정색 NEGRO 검정색 검정색 NEGRO PARANSEK HAZUL DELPHIN DELPHIN Delphi Elefante Elefante 염소 Cabra 염소 Cabra 염소 Cabra Uri Pato Uri Pato Uri Pato Pem Serpiente Pem Serpiente Pem Serpiente Pem Serpiente Kasem Pecho Kasem Pecho Kasem Pecho Pecho Pekanse Rojo Pekanse Rojo Doran Amarillo Doran Amarillo Amarillo Gomjong Negro Gomjong Negro Paran Azul Paran Tulgure Tulgure Delfin Tulgure Delfin Codgiri Elefante Codgiri Elefante Elefante Yomso Cabra Yomso cabra uri pato uri pato pem serpiente pem serpiente chasm pecho chasm pecho ok ombro 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 bg omgisonta bulgar ombres omgisonta bulgar omgisonta bulgar omgisonta bulgar balрок dedos del pie diente diente estómago pe estómago burut rodilla burut rodilla burut rodilla tend atrás 등 atrás trabajo il trabajo canoan enfermera canoan enfermera canoan enfermera oque oque hombro oque hombro omgisongkara pulgar omgisongkara pulgar balcara dedo del pie balcara dedo del pie chia diente chia diente pe pe estómago pe estómago burut burut rodilla burut rodilla tem tem atras tem atras palcumchi godo palcumchi godo il trabajo il trabajo canoan enfermera canoan enfermera cikwalisa dentista sikwa ruisa dentista cikwalisa dentista sikwalisa dentista 선생님� profesor nre profesor 선생님� profesor 선생님 profesor 수방관 bombero 수방관 bombero bombero 수방관 bombero 가족 familia 가족 familia 가족 familia 가족 familia 아버지 padre 아버지 padre 아버지 padre 아버지 padre 아버지 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 abuelo, hermón y, abuela, hermón y, abuela, hermón y, abuela, tal, hija, tal, hija, tal, hija. hijo, ade, tal, hija, 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 tal, hij profesor, 선생님, profesor 수방관, bombero, 수방관, bombero 가족, familia, 가족, familia aboji, padre, aboji, padre omoni, madre, omoni, madre haraboji, abuelo, haraboji, abuelo 할머니, abuela 할머니, abuela 딸, hija 딸, hija 아들, hijo 아들, hijo 이무, 딸, cả 삶촌, 딸, 삶촌, 딸, 삶촌, 딸, 삶촌, 딸, 삶촌, 딸, 삶촌, 딸, 지오 Chucá, sobrino, chucá, sobrino, chucatay, sobrina, chucatay, sobrina, chucatay, sobrina. sobrina 가방 bolso 가방 bolso 가방 bolso 가방 bolso 연필 labiz 연필 labiz 연필 labiz 연필 labiz cha regla cha regla cha regla cha regla 치우게 borrador 치우게 borrador 치우게 borrador 치우게 borrador 공책 cuaderno 공책 cuaderno 공책 cuaderno 공책 cuaderno ca위 tijeras ca위 tijeras ca위 tijeras ca위 tijeras imu imu tía imu tía 삼총 삼촌 tío 삼촌 tío chuk chukha sobrino chukha sobrino chukhatal sobrina chukhatal sobrina cabang cabang bolso cabang bolso 연필 labiz 연필 labiz cha regla cha regla chukha chukha borrador chukha borrador kongchek cuaderno kongchek cuaderno ca위 tijeras ca위 tijeras pul pegamento pul pegamento pul pegamento pul pegamento 아침 식사 desayuno 아침 식사 desayuno 아침 식사 Desayuno 점심 식사 Almuerzo 점심 식사 Almuerzo 점심 식사 Almuerzo 점심 식사 Almuerzo 저녁 cena 저녁 cena 저녁 cena 저녁 cena 부엌 cocina 부엌 cocina 부엌 cocina 부엌 cocina 돼지고기 cerdo 돼지고기 cerdo 돼지고기 cerdo 돼지고기 cerdo 후추 pimienta 후추 pimienta 후추 pimienta 후추 pimienta 야채 vegetal 야채 vegetal 야채 vegetal 야채 vegetal 샌드위치 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 pul, pegamento 아침 식사, desayuno 점심 식사, almuerzo 점심 식사, almuerzo 저녁, cena 부엌, cocina 돼지고기, cerdo 후추, pimienta 야채, vegetal 샌드위치, sandwich 포크, tenedor 칼, gucillo 칼, gucillo 접시, plado 접시, plado 옷, roba 옷, roba 태가 없는 모자 gorra 태가 없는 모자 gorra 태가 없는 모자 gorra 태가 있는 모자 Sombrero Te ga innen moza Sombrero Te ga innen moza Sombrero Te ga innen moza Sombrero Puchi Botas Puchi Botas Puchi Botas 부치, botas, check it, chaqueta 바지, pantalones 바지, pantalones 스커트, falda 스커트, falda 와이, 체츠, camisa 와이, 체츠, camisa 칼, 굳이요 접시, plato 옷, roba 태가 없는 모자 gorra 태가 있는 모자 sombrero 붙이, botas 재킷, chaqueta 바지, pantalones 바지, pantalones 스커트, falda 와이, 체츠, camisa 자전거 비식leta 자전거 비식leta 자전거 비식leta 자전거 비식leta baseball badminton 배드민턴 배드민턴 tenis 공부하다 estudiar estudiar llegar 도착하다 llegar 도착하다 llegar 끝내다 terminar 끝내다 terminar 가리키다 punto 가리키다 자전거 bicicleta 자전거 bicicleta 축구 풋볼 야구 baseball 배구 volleyball 배구 volleyball badminton 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 tenis 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 공부하다 estudiar 공부하다 estudiar 도착하다 llegar 도착하다 llegar 도착하다 끝내다 terminar 끝내다 terminar Terminar. Caricida. Punto. Caricida. Punto. Caricida. Enseñar. Caricida. Enseñar. Caricida. Enseñar. Caricida. Enseñar. Teuda. Aprender. Teuda. Aprender. Teuda. Aprender. Teuda. Aprender. Buta. Pedir. Buta. Pedir. Buta. Pedir. Buta. Pedir. Teta. Responder. Teta. Responder. Teta. Responder. Teta. Responder. Ikta. Leer. Ikta. Leer. Ikta. Leer. 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 Sıda. Eskribir. Sıda. Eskribir. Sıda. Eskribir. Sıda. Eskribir. pensar alabanza descanso descanso carichita enseñar peuta aprender buta pedir 대답 responder 읽다 leer escribir 생각하다 pensar 이해하다 entender 칭찬 alabanza alabanza descanso 쉬다 descanso 노력 tratar 노력 tratar 노력 tratar 사용 사용 utilizar 사용 사용 utilizar 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 사용 utilizar 반지 anillo 반지 anillo 반지 anillo 반지 anillo llor yterior y cal cocinar Ashta, beber Bokta, comer Necesitar Necesitar Contar Contar Chiburada, paga 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 llenar 채우다 llenar masita beber masita beber 먹다 comer 먹다 comer 필요하다 necesitar 필요하다 necesitar sé다 contar sé다 contar 지불하다 paga 지불하다 paga 바꾸다 cambio 바꾸다 cambio 바꾸다 cambio 바꾸다 cambio 주다 dar dar 주다 dar 주다 dar jota obtener jota obtener jota obtener jota dell pedir prestando pedir prestando pedir prestado pay다 vender Vender 즐기다 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 Pintar Chirada Pintar Chodeada Invitación Chodeada Invitación Chodeada Invitación Chodeada Invitación Chata Encontrar Chata Encontrar Chata Encontrar Chata Encontrar Dangida Hallar Dangida Hallar Dangida Hallar Dangida Hallar Baquda Cambio Baquda Cambio Chuta Dar Chuta Dar Ota Obtener Ota Obtener Pidita Pedir prestado Pidita Pedir prestado Palda 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 Vender Zulgida Disfrutar Bender Zulgida Disfrutar Disfruttar Chirada Pintar Chirada Pintar Chodeada, invitación, chodeada, invitación. Chata, encontrar, chata, encontrar. Tangida, halar, vida, empujar, vida, empujar, vida, empujar. Chapta, tomar, chapta, tomar. Quedrida, descanso. Quedrida, descanso. Quedrida, descanso. Dolda, giro. Dolda, giro. D�를 따르다. Seguir. D�를 따르다. Seguir. D�를 따르다. Seguir. D�를 따르다. Seguir. Gritar. Wechida. Gritar. Wechida. Gritar. Wechida. Gritar. Gritar. Wechida. Gritar. sensación, yung서ada, excusa, yung서ada, excusa, yung서ada, excusa, yung서ada, excusa, 희망, esperanza, 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 희망, 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 Preocupación. Empujar. Tomar. Descanso. Descanso. Duelta. Giro. Duelta. Seguir. Gritar. 외치다, gritar, 느낌, sensación, 느낌, sensación, 용서하다, excusa, 용서하다, excusa, 희망, esperanza, 희망, esperanza, 걱정하다, preocupación, 걱정하다, preocupación, 사랑하다, amor, 사랑하다, amor, 사랑하다, amor, odio, 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 od sonreír, jamzada, dormir, jamzada, dormir, jamzada, dormir, jamzada, dormir, com, sueño, com, sueño, com, sueño, com, sueño, 확인ada, comprobar, 확인ada, comprobar, comprobar, comprobar. Sol, cepillo, sol, cepillo, sol, cepillo. Un전하다, conducir, 방문하다, visitar, 방문하다, visitar. 방문하다, visitar, 방문하다, visitar, 죽이다, matar, 죽이다, matar, 죽이다, matar. 사랑하다, amor, 사랑하다, amor. 미워하다, odio, 미워하다, odio. 우다, sonreír, 우다, sonreír. 잠자다, dormir. 잠자다, dormir. 꿈, sueño. 꿈, sueño. 확인ada, comprobar, 확인ada, comprobar. sol, cepillo. sol, cepillo. 운전하다, conduzir. 운전하다, conducir. 방문하다, visitar. 방문하다, visitar. 죽이다, matar. 죽이다, matar. 죽이다, mantener. 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 Chiquita. Mantener. Giang. Perder. Giang. Perder. Giang. Perder. Giang. Perder. Dada. Recoger. Dada. Recoger. Dada. Recoger. Dada. Recoger. Dada. Recoger. 통과하다, pasar 통과하다, pasar 보여주다, espectáculo 보여주다, espectáculo tuta, conjunto tuta, conjunto tuta, conjunto 운반하다 llevar 운반하다 llevar 운반하다 llevar 편지 보내다 correo 편지 보내다 correo 편지 보내다 correo 보내다 enviar pun이다 enviar pun이다 enviar pun이다 enviar chiquita mantener chiquita mantener giang perder giang perder data recoger data recoger tuta poner tuta poner tuta poner 통과하다 pasar 통과하다 pasar dar dar 보여주다 보여주다 espectáculo 보여주다 espectáculo espectáculo tuta conjunto tuta conjunto conjunto 운반하다 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 llevar 편지 보내다 correo 편지 보내다 correo 보내다 enviar 보내다 enviar 움직이다 movimientos 움직이다 movimientos 움직이다 movimientos 움직이다 movimientos movimientos 보물다 permanecer 보물다 permanecer 보물다 permanecer, 머물다, permanecer, 들다, sostener, 들다, sostener, 들다, sostener, 가을, 어떤요, 가을, 어떤요, 가을, 어떤요, 가을, 어떤요, 불다, sostener, 불다, soplo, 불다, soplo, 불다, soplo, 성장하다, crecer, 성장하다, crecer, 성장하다, crecer, 성장하다, crecer, 갈색, 마론, 갈색, 마론, 갈색, 회색, gris, 회색, gris, 회색, gris, 회색, gris, 차주색, 부끄라, 차주색, 부끄라, 차주색, 부끄라, 감정 sensación 움직이다 movimiento 움직이다 movimiento 머물다 permanecer 머물다 permanecer 들다 sostener 들다 sostener 가을 otoño 가을 otoño 불다 soplo 성장 성장 crecer 성장 crecer 갈색 marron 갈색 marron 회색 gris 회색 gris sensación sensación 감정 sensación 성난 enojado enojado 성난 enojado 성난 enojado 성난 enojado 이준 육venant 육근 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 다이시 Kli ma, dal si, kli ma, dal si, kli ma. Tarampunen, bentoso, darampunen, bentoso, hirin, nublado, hirin, nublado, hirin, nublado. Hirin, nublado, si, klaman, agrio, si, klaman, agrio, si, klaman, agrio. tan, salado sin, amargo sin, amargo 혼자, solo 혼자, solo enojado enojado triste triste lo siento 달시, clima 달시, clima 달암부는, ventoso 달암부는, ventoso 흐린, nublado 흐린, nublado 시큼한, agrio 시큼한, agrio 짠, salado 짠, salado sin, amargo sin, amargo 혼자, solo 아름다운, hermoso 예쁜, moñita 예쁜, moñita 예쁜, moñita 추한, feo 추한, feo 추한, feo 추한, feo 배고픈, hambriento 배고픈, hambriento 배고픈, hambriento 배고픈, hambriento caducan completo capizán costoso capizán costoso capizán costoso 값비싼 costoso 값싼 barato 값싼 barato 값싼 barato 값싼 barato 결석에 ausente 결석에 ausente 결석에 ausente 결석에 ausente 선물 presente 선물 presente 선물 presente 선물 presente 오른쪽 correcto 오른쪽 correcto 오른쪽 correcto 오른쪽 correcto 아름다운 hermoso 아름다운 hermoso 예쁜 예쁜 moñita 예쁜 moñita 예쁜 moñita completo completo 가득한 completo 값비싼 costoso 값비싼 costoso 값싼 barato barato kapod barato barato 겠еся AUSENTE 선물 PRESENTE 오른쪽 CORRECTO 둥근 REDONDO 둥근 REDONDO 둥근 REDONDO 둥근 REDONDO 병든 ENFERMO 병든 ENFERMO 병든 ENFERMO 병든 ENFERMO 아픈 ENFERMOS 아픈 ENFERMOS 아픈 ENFERMOS 아픈 ENFERMOS 우직 SOLO 우직 SOLO 우직 SOLO 우직 SOLO MUK MAR أم SEDA EENTO áfio A adaption 1 26 요 얇은, delgado 연약한, debiles 힘이센, fuerte 둥근, redondo 병든, enfermo 아픈, enfermos 아픈, enfermos 우직, solo 안전한, seguro 목마른, sediento 두꺼운, grueso 두꺼운, grueso 얇은, delgado 얇은, delgado 연약한, debiles 연약한, debiles 힘이센, fuerte 힘이센, fuerte 둘 다, ambos 둘 다, ambos 건너서 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 뒤쪽으로 hacia atrás 뒤쪽으로 어쩌면 tal vez 어쩌면 tal vez 어쩌면 tal vez 어쩌면 tal vez 결코 안타 Nunca 결코 아니 ним Nunca 결코 아니 ним Nunca 결코 아니 ba Nunca 아주 bastante 아주 bastante 아주 AJU, BASTANTE, AJU, BASTANTE, HAMQUE, JUNTOS, HAMQUE, JUNTOS, HAMQUE, JUNTOS, 전에, antes de, 전에, antes de, 전에, antes de, 전에, antes de, 둘 다, ambos, 둘 다, ambos, 건너서, a través de, 건너서, a través de, GYAK, ALREDEDOR, GYAK, ALREDEDOR, 뒤쪽으로, hacia atrás, 뒤쪽으로, hacia atrás, 뒤에, detrás, 뒤에, detrás 어쩌면, tal vez, 어쩌면, tal vez 결코 ANTA, NUNCA, 결코 ANTA, NUNCA, AJU, BASTANTE, AJU, BASTANTE, HAMQUE, JUNTOS, BION. AJU, BASTANTE, THANBY, JUNTOS , JUNTOS , BION. DIBIOSENOS VELIN. LEON. Gracias por ver el video.